¿Quieres que tu trabajo sea más fácil? ¿Quieres ahorrar tiempo en la gestión? Si quieres una empresa del siglo XXI, ¿por qué no tienes un software del siglo XXI? Stellorder acerca la última tecnología en software empresarial a tu negocio. La modernización de las empresas es crucial para su supervivencia. Y parte de esta modernización radica en el programa que utilices para su administración y gestión. Stellorder te permite llevar todos los aspectos de tu negocio de manera sencilla y compacta. Podrás gestionar tu catálogo, ya sean productos o servicios. Añadir y eliminar productos de una manera rápida y fácil. Ya no vale con tener un simple registro de clientes. Con Stellorder tienes un completo CRM en el que administrarás tus clientes. Tendrás un registro de clientes potenciales, así como llevar un completo control de tu networking a través de personas de contacto. El área de ventas ya no será un caos. Tus presupuestos, pedidos y albaranes estarán perfectamente organizados e identificados. Podrás enviarlos por e-mail, transformar los pedidos en albaranes y muchas más cosas. Además de la gestión de tus facturas y una completa agenda para que no olvides nada. ¿Y qué hay del Business Intelligence? ¿Necesitas una herramienta aparte para obtener tus informes? Claro que no. Con Stellorder podrás tener un completo cuadro de mandos para saber en tiempo real cómo evoluciona tu empresa, tus ingresos, gastos, etc. Tendrás perfiles de usuarios, para que cada empleado solo vea lo que tenga que ver. Por supuesto, todos tus datos están en la nube y protegidos, por lo que ya no dependerás de un servidor o de un técnico informático. Vivimos en un mundo donde la movilidad es fundamental para una empresa, por lo que podrás tener Stellorder en tu ordenador, tablet o móvil. Simplemente con tu dispositivo, tanto con conexión a Internet como sin ella, tendrás tu empresa donde quiera que estés. Entra y pruébalo. 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 Gracias por ver el video.